Yo te entiendo porque también lo sufrí. Tuve hongo en las uñas de mis pies u onicomicosis durante toda mi adolescencia. Intenté toda clase de remedios, tanto naturales como ordenados por el médico en aquella época, pero nada funcionó. Los hongos seguían allí. Mi padre también lo sufrió, mi madre, mis hermanos. Y el problema no era solamente estético. A mí me llegaba a doler la punta de los dedos. Lo recuerdo muy bien. Hola a todos. Soy el doctor Veller y hoy quiero compartir con ustedes los mejores tratamientos, aquellos que realmente funcionan contra los hongos en las uñas de las manos y de los pies. Te voy a hablar de todo tipo de tratamiento, remedios caseros y naturales, pero aquellos que realmente funcionan, que tienen evidencia científica comprobada. Te voy a contar sobre los remedios bajo receta o prescripción médica, cómo utilizarlos, qué cuidados debes tener y de toda la información que hay en Internet que realmente sirve y que no sirve. Y sobre todo te voy a contar cómo tratar aquellos hongos más difíciles de erradicar. Primero de todo, recuerda que estos hongos son más frecuentes en las personas que tienen algún problema crónico de salud, como diabetes, problemas en la circulación, varices o algún trastorno en el sistema inmunológico. En todos estos casos, controlar la enfermedad crónica hace que el sistema inmune funcione mejor, por lo tanto, haciendo que cualquier tratamiento sea más efectivo. Por otro lado, como es en mi caso, que no sufría ninguna enfermedad e igual así me salieron estos hongos. Y esto ocurre porque hay algunos factores que favorecen a que el hongo crezca, como por ejemplo la historia familiar. En mi caso, mi madre, mi padre, mis hermanos, todo el mundo tenía hongos o utilizar zapatos muy cerrados que no permiten que el pie se airee. También tener manos o pies que sudan, que transpiran mucho, una condición llamada de hiperhidrosis, tener traumas en las uñas o cortarnos mal las uñas o también estar con las manos y los pies húmedos por largos periodos. Entonces evitar todo esto puede hacer que el tratamiento funcione mejor. Ya te voy a contar más detalles, pero quién sufre este problema? Sabe que no es tan simple. Tratar a estos hongos es muy difícil y lleva mucho tiempo, meses. Ellos crecen por debajo de tu uña y se alimentan de ella, específicamente de la queratina, que es una sustancia que hace que tu uña sea más dura. Es por eso que cuando tenés estos hongos, tus uñas pueden tener un aspecto o digamos una consistencia un poco más blanda, quebradiza. Pero cuál es la mejor forma de tratar y de eliminar este problema? Bueno, existen varios tipos de tratamiento. Por un lado tenemos la medicina tradicional. Aquellos medicamentos bajo prescripción médica que son muy buenos funcionan. Por otro lado, también tenemos métodos caseros o remedios naturales que lo puedes hacer desde tu casa, mucho más baratos y que también funcionan dentro de los primeros. Existen remedios llamados antifúngicos que se los puedo utilizar por vía oral en forma de comprimidos o en forma de crema o esmaltes de uso tópico para pintarte la uña. También existen métodos con láser y finalmente cirugía, la remoción de la uña. Ahora, cómo sabemos cuál es la mejor opción para vos? Si tienes las uñas así, es decir, con un gran compromiso de la uña, más del 50 por ciento de la uña comprometida, te recomiendo que partas directamente a los medicamentos por vía oral, porque en esos casos los tópicos son menos efectivos. Y aquí tenemos varias opciones. La terbina fina, el litra con azul, el fluconazol, entre muchos otros. El mejor de estos, según los estudios científicos más recientes, es la terbina fina. Se considera el medicamento de primera línea o la primera opción que vamos a dar a nuestros pacientes. Se lo utiliza en comprimidos de 250 miligramos por vía oral. Se lo utiliza diariamente por seis semanas en las uñas de las manos y por 12 semanas en las uñas de los pies, aunque a veces hay que utilizarlos por un periodo más prolongado. Y a pesar de ser muy bueno, tiene una tasa de cura que es menor del 70 por ciento. Los hongos son realmente difíciles de tratar. Básicamente lo tenés que usar continuamente hasta que toda la uña te crezca de nuevo sin hongos. Y esto puede llevar un cierto tiempo. Ahora, cuidado si tenés problemas en el hígado o problemas renales. Nunca utilices estos medicamentos sin previa consulta a tu médico. Cuando la terbina fina falla, ya sea porque tuviste una alergia o porque no lo toleraste, porque te hizo mal al estómago o simplemente porque lo utilizaste durante varias semanas y no funcionó, se pasa al tratamiento de segunda línea, que es el itraconazol, un medicamento que tiene una tasa de cura similar a la terbina fina. En este caso se lo utiliza por el mismo periodo. Los pacientes que fallan con el tratamiento de primera línea, la terbina fina, suelen responder muy bien al itraconazol. Ahora presta atención a esto. Según los libros de medicina, una mejor opción que utilizar solamente remedios por vía oral, sobre todo cuando el compromiso de la uña es mayor del 50 por ciento, es combinar, hacer una terapia combinada tanto oral como tópica al mismo tiempo. Esto podría tener una tasa de cura mayor dependiendo del paciente, dependiendo del caso. Lo ideal sería agarrarla al hongo cuando recién está creciendo, cuando comienza en la punta de la uña y es muy poco el compromiso de ella. El tratamiento tópico sin la necesidad de uso de remedios por vía oral puede ser efectivo en algunos casos, en algunos pacientes. Si tenés la uña así, por ejemplo, es decir, poco comprometidas. ¿Y por qué te estoy dando varias opciones? Porque muchas veces estos medicamentos por vía oral son muy caros y ni hablar de asociar ambas opciones tópico y vía oral, pero enseguida te cuento todos los remedios caseros que también funcionan. El tratamiento tópico por sí solo cuando funciona lo hacen una minoría de los pacientes y generalmente hay que utilizarlos por lo menos por 48 semanas, o sea, por un año. Algunas opciones aquí puede ser el Esfinaconazol al 10 por ciento, un tratamiento que por un año te va a costar alrededor de 2000 dólares aproximadamente y tiene una tasa de cura de aproximadamente 18 por ciento. También está el Amorolfine al 5 por ciento, que es una especie de esmalte que se utiliza en la uña una vez por semana. Se lo utiliza durante 6 a 12 semanas y tiene una tasa de cura de alrededor del 46 a 48 por ciento, siempre y cuando el compromiso de la uña sea muy poco. Existe también el Cicloprox, que es un poco más fácil de conseguir al 8 por ciento. Se pinta la uña una vez por día durante por lo menos 48 semanas, pero tiene una tasa de cura cercana al 7 o 8 por ciento. Lo que te sugiero es elegir alguno de estos tres esmaltes, el que esté más disponible en tu región y combinar con la términa fina, por ejemplo. Eso es lo que muestra mejor los resultados. Ahora nada de esto es 100 por ciento. Por eso, si después de 3 o 4 meses de estar utilizando un tratamiento de manera adecuada no ves ningún resultado, el hongo sigue allí. Se recomienda extraer quirúrgicamente la uña y después de extraerla, iniciar un tratamiento ya sea por vía oral o por vía tópica y hacerlo hasta que la uña te crezca por completo sin hongos. Esto puede llevar algunos meses. Fue eso lo que yo hice y hasta ahora, después de 10 años del tratamiento, el hongo no me volvió a crecer nunca más. Existe una opción intermedia entre los antifúngicos cuando ellos fallan y la cirugía, que es hacer una terapia con láser, una especie de luz que va matando al hongo lentamente. Ahora se requieren varias sesiones, la tasa de cura acá es del 50 por ciento aproximadamente, no está disponible en todos lados y encima es muy caro. Muy importante, nunca utilices estos medicamentos sin prescripción médica, porque pueden ser dañinos, pueden lastimarte el hígado o incluso pueden interactuar con otros medicamentos que estás tomando. Veamos ahora los remedios caseros. Sobre todo comencemos por aquellos que realmente funcionan, que hay estudios que comprueban su beneficio. Y el primero que te quiero comentar es el uso del Vic Vaporu. Este es un ungüento muy conocido que contiene aceite de eucalipto, mentol, cánfora, trementina, aceite de hoja de cedro. Está todo mezclado en el mismo ungüento. También contiene aceite de nuez moscada. Hay un estudio en donde 18 pacientes se aplicaron una vez por día de noche este ungüento en la uña afectada por un período de 48 semanas. De estos 18 pacientes 4 se curaron por completo. O sea, en ese estudio mostró una tasa de cura de 22 por ciento aproximadamente. En otro estudio en donde se aplicó este ungüento a 85 pacientes durante 16 meses una vez por día de noche tuvo una tasa de cura de aproximadamente 38 por ciento. Entonces esta es la eficacia del Vic Vaporu, por lo menos en los estudios científicos disponibles para el tratamiento de los hongos en las uñas. Les aclaro que en todos estos casos el grado de compromiso de la uña por el hongo era poco, mucho menos de 50 por ciento. Veamos ahora qué pasa con el vinagre y acá hay un pequeño truco. En realidad es el ácido acético que contiene el vinagre, el cual mostró algún beneficio en estos hongos. En un estudio, la aplicación diaria de un esmalte que contenía ácido acético una vez por día en 108 pacientes mostró una tasa de cura de 12 por ciento aproximadamente. Esto después de 180 días de aplicación y de nuevo les repito en el grado de compromiso de la uña de menos del 50 por ciento. Ahora hay algunas personas que utilizan un método un poco más casero, que es poner una taza de vinagre en un bol de agua y lavarse los pies que contiene el hongo una vez por día. Esto nos mostró beneficios y además el vinagre utilizándolo de esta forma puede irritarte, sobre todo en el medio de los pies de los pies. Puede crearte unas grietas y estas grietas pueden favorecer la infección tanto por hongos como por bacterias. Entonces yo no te lo recomiendo. Lo que sí te recomiendo es que si por ahí te quedan muy caros el medicamento por vía oral o los tópicos que te conté anteriormente o si no se consiguen en tu ciudad y si el compromiso de la uña es menor del 50 por ciento intentes con Vic Vaporuc o algún esmalte que contenga ácido acético. Otra opción casera que podría ayudar a que otros remedios hagan efecto es la crema de urea urea al 40 por ciento. Esta crema tiene efecto queratolítico, es decir, ablanda la uña, la hace más fina. Lo que puedes hacer es aplicarte de noche y después te haces un vendaje oclusivo arriba de esa uña y al otro día cuando te despertaste la lavas con agua y jabón, es decir, te dejas que la crema actúe durante la noche. Esto se utiliza en dos situaciones. La primera es cuando la uña está muy gruesa y te causa dolor, que era mi caso. Yo me ponía la zapatita y me causaba bastante dolor y esta crema me ayudó bastante. La otra situación es para ayudar a que los otros medicamentos tópicos hagan efecto. Muchas veces se sugiere limar la uña o pasar alguna crema de urea para hacerla más fina y después aplicar el esmalte en cuestión. Esto hace que el remedio pueda llegar a las capas más profundas de la uña en donde está el hongo. Existen también otros tratamientos alternativos caseros, como por ejemplo el uso de polvo de bicarbonato de sodio o el agua con limón, el cloro aplicándolo en el agua, extracto de ajo o ajo picado aplicado en la uña, extracto de a jeratina. Pero todas estas opciones caseras realmente no mostraron beneficio. Pero bueno, recuerdo una cosa muy importante. A este hongo le encantan los lugares oscuros, calientes y húmedos, como el ambiente que se crea en tus zapatos a veces. Recordá también que este hongo es bastante contagioso. Entonces, para prevenir la infección te voy a dar algunos consejos. Córtate bien las uñas de manera recta y no circular. ¿Por qué? Porque cuando te cortas de manera circular, o sea, en las puntas, cuando la uña crece puede lastimar tus dedos. La uña se te puede encarnar, como se dice popularmente. Y esto puede favorecer la infección por hongos, por bacterias y otros problemas mayores. No compartas tus calzados. Evita que tus pies y tus manos queden húmedas. Secate muy bien, sobre todo en el medio de tus dedos después del baño. No compartas las toallas ni las medias. Evita andar descalzo en lugares públicos, por ejemplo, en el baño del gimnasio, en el baño de la piscina. Si sudas mucho en los pies, puedes utilizar algún spray o incluso talco dentro del zapato para que absorba la humedad. Si tienes un familiar que tiene este problema, utiliza ojotas en los pies para tomar la ducha. No compartas el corta uñas con otra persona. Si haces manicura o pedicura, asegúrate que el lugar donde estás yendo tenga las herramientas siempre esterilizadas. Si tienes alguna duda sobre la higiene del lugar, te sugiero seguir caminando, seguir de largo. Una cosa muy importante durante el tratamiento, ya sea con remedios o ya sea con esmaltes tópicos, no utilices pinta uñas, no utilices uñas postizas durante el tratamiento. Por último, un consejo muy importante. Si tienes pie de atleta, también tienes que tratarlo, porque muchas veces los hongos que causan la infección en la uña son los mismos que están causando el pie de atleta. Después del tratamiento, 20 a 50 por ciento de los casos la infección puede volver. Es una cosa muy triste realmente, pero en estos casos puedes repetir o retratar con la misma opción que utilizaste anteriormente y fue efectiva para ti. Ahora presta atención a esto. Existen otras causas de lesiones en las uñas que se pueden confundir con hongos. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que crece por debajo de la uña son hongos. Entonces, si sos una persona que ya probó todo y nada le funciona, podés estar teniendo otra enfermedad o otra condición en tu uña, como por ejemplo la psoriasis, el líquen, el síndrome de las uñas amarillas, incluso algunos tipos de cáncer como el melanoma o el carcinoma que crece por debajo de las uñas. Por eso es muy importante no automedicarte y siempre consultar con tu médico de cabecera. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Compartí este material dejanos tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau chau.